Un carro bomba detonó en el barrio El Bosque del municipio de Arauquita cuando guerrilleros pretendían lanzar varios cilindros bombas contra el batallón del ejército nacional acantonado en esta localidad. Al parecer los cilindros bombas iban dirigidos contra la base militar ubicada a tan solo 100 metros de donde detonó el carro bomba. La detonación de un cilindro bomba dejó al parecer tres personas levemente heridas y que fueron trasladadas al hospital San Lorenzo de Arauquita. En las horas de la tarde las autoridades del municipio de Arauquita realizarán un consejo de seguridad para analizar la alteración del orden público.